Con ustedes, la gran producción de Telefe, Los Años No Vienen Solos. Sábado el primer de diciembre del desnudo, Buenos Aires, Argentina. Los 14 participantes de Gran Hermano II se despedían de la casa. 14 jóvenes y una inquietud en común. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, boludo? Diez años más tarde, aquella incógnita se revela. Javier abrió una concesionaria de motos, se hizo punk y Urdan Pilleta lo nombró para Zona No Grata. Maximiliano fue candidato a gobernador y perdió en las internas. Silvina Luna siguió en el mundo de la moda, como diseñadora. Roberto fue a conocer a Saibaba y se quedó a vivir en la India. Gonzalo y Yasmin siguieron su relación a través de Internet. Luis se casó, tuvo muchos hijos y ahora está petiso y gordo. Jimena y Gustavo tienen una hermosa familia, pero han acumulado varias denuncias de sus vecinos por ruidos molestos. De aquella horda de valientes que desafiaban la amenaza de una semana a solo polenta y panificados, únicamente tres, continuarían su vida cerca de las cámaras. Son Máximo, Carolina y Magalí. A ellos nos dedicaremos en este capítulo de... Los años no vienen solos. Máximo sería el primero en pagar un duro precio por sus dichos dentro de la casa. Y luego de apostarle a Roberto, hasta lo que no tenía, jugó finalmente su partido de squash contra el amigo del negro. Me partió el medio, el negro me mintió, yo era el número dos, pero el amigo de él jugaba en el circuito profesional. Así que, por favor, busquen los tapes. Está todo grabado. Pobre Máximo. Recuerdo la carita que tenía cuando lo vi con la máscara de oxígeno. Me lo crucé antes de irse al extranjero y lo vi mal. Lo vi mal. Estaba viviendo en una pensión en San Cristóbal, vendiendo compacts piratas en la estación de Once. Y bueno, lo que más me flasheó, que viajaba en colectivo. Pero bueno, de alguna manera, fue la musa inspiradora de mi primer hit. Carolina debutó como cantante apadrinada por Gloria Trevi, y en el 2003 sacó su primer álbum solista. Hace calor, hace calor. El auto está averiado, el remis tarda un montón. Y aunque soy una princesa con el humo en la cabeza, le hago señas al 322. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! No me aceptan la tarjeta y no llevo patacón. La cara me delata cuando busco una zapata y me encuentro con la barra de morón. El disco no tuvo demasiada trascendencia y su vida sentimental. Se vio sacudida cuando rompió con Fernando Niembro, su tercer marido. Un tipo divino, amoroso. Pero bueno, me hablaba a mí como quien le habla a Mariano Clos. Yo le revolía un plato por la cabeza y me decía, falta una correcta distribución del juego. Estamos en Orsay. Y bueno, cosas así por el estilo. Me cansé. Un día me cansé, le saqué la roja y me fui. Magalí, ¿qué tenés para decirnos? El riesgo país está por las nubes. Ay, no sé, la verdad que no sé. Mirá, lo único que te digo es que los deportes de riesgo son buenos también. El rafting, parapente. Magalí también andaba por las nubes. Y desconocía el paradero de Máximo, quien tras recuperarse de viejos tropiezos económicos, ponía a prueba a los televidentes de las culturas más remotas. ¡Estamos! El público de Groenlandia no estaba preparado mentalmente para un tipo como yo. Ni el de Arabia, ni el de Corea, ni el de Madagascar, ni Isla Fiji. Así que apenas me enteré que llegaba el gran hermano a África, aprendí Zulu y Manotene Casting. Con casi 30 años, Magalí también sentía que su paso por las pasarelas había terminado. Un programa de chimentos y un ciclo de cocina rápida le bastaron para saber que la conducción no era lo suyo. Tanto Magalí como yo tuvimos nuestros altibajos. Conocimos la fama, el dinero y las parrillas de Camino de Cintura y los colectivos de línea. Pero lo de Máximo, no, lo de Máximo fue increíble. ¡Máximo no ganó! Se comprobó que era argentino y fue descalificado. Hoy purga una condena de tres años por haber fraguado su verdadera identidad. No obstante, ganó el premio Guinness por ser el hombre que más veces concurrió a un reality show en la historia mundial. Agradezco a todos los que alguna vez me nominaron. Imposible de recordar. Que sin ellos, no sería lo que yo soy ahora. Solita, Beto, un beso a la vez. Los años no vienen solos.